Voy a contarte una historia de amor Cuando Jesús a mi vida llegó Fue una experiencia que no podré olvidar Una experiencia de amor Yo era muy joven, no quería saber De la palabra y del amor de Jesús Era mi vida un desastre total Pero él me rescató Fue Jesús y nadie más Solo él me hizo cambiar Del pecado me libró Cuando allá en la cruz murió Fue Jesús y nadie más Solo en él puedes confiar Hoy me rindo solo a él Gracias, mil gracias, Señor Si tú quisieras hoy tu vida cambiar Y de la mano con Jesús caminar Pronto en él encontrarás A un amigo de verdad Fue Jesús y nadie más Solo en él me hizo cambiar Del pecado me libró Del pecado me libró Gracias, mil gracias, Señor Hoy me rindo solo a él Gracias, mil gracias, Señor Gracias, mil gracias, Señor Gracias, mil gracias, Señor Señor No puedo entender No puedo evitar Que me ames tanto, tanto, oh Jesús No puedo entender No puedo evitar Si lo único que hago es huir de ti Porque te empeñas tanto en mí Señor ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? ¿Por qué me amas siendo un pecador? ¿Por qué me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste, hombre, siendo Dios? Y soportaste golpes sin razón ¿Por qué me amas siendo un pecador? Y me ofreces vida y salvación ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Y por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste, hombre, siendo Dios? ¿Y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me amas siendo un pecador? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? 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 ¿Por qué me amas siendo tal como soy?